Nosotros empezamos con Acampe el día de ayer a la mañana como referente del Frente de Izquierda Unidad del MST y como paciente, estamos exigiendo al gobierno mayor presupuesto para salud pública y que se escuche reclamo a los trabajadores de la salud trabajadores que vienen ya hace varios meses exigiendo aumento salarial y mejores condiciones laborales lo cual nosotros como paciente apoyamos totalmente porque la salud pública es lo que nosotros utilizamos si bien en nuestra provincia tenemos el 40% de los catamarqueños hundidos en la pobreza y sabemos que la pobreza también significa más enfermedades sobre todo ya en esta época que los niños son los que más sufren pero asistís al hospital de niños o a cualquier centro de salud y no tienen los profesionales las herramientas necesarias para poder brindarte una buena salud pública y la verdad que es algo que ya nos venimos cansando ya de pedir y pedir que se dé mayor presupuesto a salud ¿Le has pasado a alguno de ustedes de ir al hospital San Juan hospital de niños, que el personal esté de paro que no lo puedan atender? Sí, si bien nosotros comprendemos perfectamente el accionar de los trabajadores con este paro general son medidas de fuerzas necesarias porque están exigiendo un derecho que es como te decía, mejores condiciones laborales, aumento salarial y nosotros como pacientes apoyamos totalmente esta lucha y además nosotros vamos y te atienden, no es que te niegan la atención te están atendiendo pero dentro de lo posible porque te repito, lamentablemente faltan muchas cosas en el hospital si vos llamás a una ambulancia, hoy las ambulancias no están en condiciones para hacer un traslado es algo ya, viste, que supera también a los profesionales que por más buena intención que tengan si no tienen las herramientas necesarias un buen centro de salud para que ellos te puedan atender es imposible ¿Hasta cuándo va a durar este acampo? Nosotros estamos acá por tiempo indeterminado vamos a seguir apoyando la lucha de los trabajadores y sobre todo vamos a seguir exigiendo al gobierno nacional del frente de todo con Alberto Fernández y acá en la provincia de Raúl Jalil que den mejor presupuesto para salud que los centros de salud estén en condiciones para que nos puedan atender no dejen de ajustar y que inviertan más plata en salud